Ay, espera. Ven. Mira, tú ven. Ahí en la casa de Rero hay una armadura. Bienvenido a un episodio más de Trollero. ¿Qué piensas decir? Mira la juguera que has hecho. Pero así estaba armadura. Ahí voy. Voy a liberar el agua. Ahí voy. Ya. Sube. Sube por el agua. Estaba en pica. Ay, ¿por qué te matas? Bueno, ya ven. Lo que te quería enseñar es este mapa. Primero quería trolear a alguien ahí. Ay. Pa, 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 pa. No es cierto. Esto ya lo hice. Mira. Eh. Es indetectable. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal te gustó, Trollero? Bueno, adiós, amigos. Nos vemos. Adiós. 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 Adiós.